¡Soy con Julián Millagrán! ¿Qué tal Julián? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Muy bien, gracias. ¿Qué esperas del capítulo octavo de ¿Qué fue de Josque San? Pues he oído maravillas, soy hiper fan de la serie. Antes de que mi hermana entrara a formar parte del reparto. Pero, y ahora más, que está ella. Ah, está esta, ¿no? A ella Millagrán lleva los dos o tres últimos capítulos, en este sale también. Ah, estupendo, pues lo veremos entonces. ¿Y qué piensas? ¿Hicieras una serie que fue de Julián Millagrán dentro de unos años? ¿Cómo te lo imaginarías? Yo no tengo el bagaje que tiene Jorge. Mucho tendrá que cambiar mi carrera para que haga una serie de mi persona, por un nombre propio. No puede subir mucho de interpretar como tú haces a Velázquez. Que además creo que te juntan con Goya, algo he leído yo por ahí. Sí, bueno, ya salió en prensa, lo iba a mantener en secreto, pero ya ha salido en prensa. O sea que sí, voy a ver a Goya. Bueno, que a la mía Velázquez seguro que alguna escena hace, seguro. Sí, tengo una escena maravillosa con él. Lo hace Pedro Casablan, Goya, y está muy divertida la secuencia. Porque la reunión de dos grandes genios y encima uno que lo admira tanto al otro, pues debe ser súper bonito. Soy anterior y me... bueno, yo no, Don Diego es anterior y se considera por encima. Pero... Goya es enorme. Pues les hemos encantado de verlo. Muchísimas gracias, Julián. Gracias a vosotros. Hasta luego.